Salve María, Salve María, tu pueblo te llama con fiel, María de la Nazaret, tu pueblo te llama con fiel, María de la Merced. Fiesta de la Virgen de la Merced Del Evangelio según San Juan capítulo 2 versículo del 1 al 11 Al tercer día se celebró una boda en Cana de Galilea y la madre de Jesús estaba ahí. Jesús fue también invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino la madre de Jesús le dijo ya no tienen vino, pero Jesús le contestó a mujer que tiene que ver eso con nosotros. Jesús, todavía no ha llegado mi hora, pero su madre dijo a los que servían hagan lo que les diga. Había ahí seis tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, en cada una cabían entre 80 a 100 litros. Jesús les ordenó llenen las tinajas de agua. Las llenaron hasta el borde. Después les dijo Jesús, saquen ahora y llévenselo al encargado del banquete. Ellos se lo llevaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua convertida en vino, él ignoraba de dónde venía, aunque sí lo sabían los que estaban sirviendo, porque ellos habían sacado el agua. Llamó al novio y le dijo, todos sirven primero el vino mejor, y cuando ya están bebidos, el corriente. Tu encargado es reservado el mejor vino hasta ahora. De este modo, en Canaga de Galilea, Jesús dio comienzo a sus signos, reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes, que fue declarada patrona de la República Dominicana desde la Independencia Nacional de 1844. Hoy hemos escuchado este pasaje de las bodas de Caná. No se trata de la crónica de una simple boda, pues no se habla de los esposos. En nuestro texto, San Juan resalta unos términos que nos da la clave para interpretar dicho texto. Hora, signo, gloria y creerse. Se trata entonces de un auténtico signo juánico. Intervienen dos personajes principales, María y Jesús. El objetivo del evangelista es, como dice al final, manifestar la gloria de Jesús. En esta fiesta son invitados Jesús y sus discípulos y su madre. La Virgen María no es una figura de relleno. Ocupa un lugar importante, aunque el protagonista sea Jesús. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dice a él, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué quieres de mi mujer, aunque no ha llegado mi hora? La hora de Cristo, según el evangelio de Juan, designa la pasión, muerte y resurrección del Salvador. Es el momento supremo en que Jesús pasa de este mundo al Padre. La expresión no tiene en vino, San Gaudencio de Brescia lo interpretaba así. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaikor Campuzano. La palabra del Señor, intercedió por nosotros los gentiles ante su Hijo, para que ofreciese a nuestra pobreza el gozo del vino celestial. María es la figura de la humanidad y de Israel, que espera una liberación misteriosa para la humanidad. Jesús en su primer momento se rehúsa a obrar el milagro, pero luego, por la intercesión de la Virgen María, lo realiza. La abundante agua, Jesús la convierte en vino para tan poca gente. Juan se encarga de indicar que las tinajas estaban llenas hasta los bordes, una señal de la cantidad tan abundante del vino regalado por Jesús. Efectivamente, una característica que Juan reconoce en los dones de Cristo, como la multitud de gracias, el agua que habla Jesús a la samaritana, los panes de la multiplicación, la vida. Este vino suministrado por Jesús sale del agua que se había echado en seis tinajas que servían para la purificación de los judíos. Esa agua no era un agua profana, sino ritual. Esto es destinado a las evoluciones prescritas por la ley de Moisés. Aquí vemos como lo interpretó siempre la tradición, una dimensión importantísima de su función maternal en la iglesia. Hoy pues celebramos a la Virgen de las Mercedes como patrona de la República Dominicana. Pidamos por nuestra patria y de comprometernos en trabajar por un país mejor. Encomendamos a nuestra madre todos los contagiados por esta pandemia o todos los problemas que hoy estamos viviendo. Llenos de alegría, junto a nuestra madre liberadora de los cautivos, celebremos por su Hijo esta acción de gracias al Padre que nos libró de las cadenas de la muerte y del pecado. Hagan lo que les diga, que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu. Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.